Si lloré, mira que lloré, pensaba que mi vida había terminado Pero no fue así, volví a vivir, esa voz la escuché Diciendo hijo mío aquí yo estoy contigo Tú no vas a morir, yo te escogí Eres mi hijo, tengo para darte Este es tu tiempo, tú vas a brillar Ya no quiero huellas de dolor, ¿cuánto se las sé? Dime si tú me puedes ver, todo mi pasado Dios borró No me quedó, ya no hay dolor He vuelto Oh 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 No fue así, yo volví a vivir Esa voz la escuche Nadie Diciendo hijo mío que yo estoy contigo No fue amor Y yo te escogí Eres mi hijo Tengo para darte Yo tengo tanto, tanto Este es tu tiempo Tu vas a brillar Ya no quedan huellas de dolor Volvieron a ser Dime si tú me puedes ver Todo mi pasado Dios borró Nada quedó Ya no hay dolor He vuelto Oh 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 Me puedes ver, su gracia me alcanzó, pues ahora estoy en riesgo Todo lo que me quieren destruir, su mano me alcanzó, me puso red y otra vez Dime, ¿quieres saber cuál es la clave? Me puse de rodillas y escuché que me decía Hijo, puente de pies, ese es un tiempo, vas a brillar, vas a brillar Ya no quedan huellas de dolor, volver a nacer Dime si, ¿tú me puedes ver? Todo mi pasado Dios borró Nada quedó, ya no hay dolor, el encuentro